Rubí es sin duda alguna una de las telenovelas mexicanas más exitosas de la década pasada, y no era para menos, pues la historia de una atractiva mujer dispuesta a todo para lograr sus objetivos capturó a la audiencia desde principio a fin. Debido a su éxito rotundo, llegó a ser transmitida en diversos países, siendo doblada en varios idiomas. La última versión salió este 2020 con Camila Sodi como protagonista. Pese al trabajo que realizó esta talentosa artista, muchos no olvidan el papel que desempeñó la uruguaya Bárbara Mori, quien se convirtió en la sex symbol de la época. Además de ser odiada por las mujeres por su comportamiento en la ficción, fue el sueño de muchos hombres. A continuación, hacemos un repaso de las actrices que han encarnado el papel de la descarada tanto en la televisión como en el cine. Fanny Cano se encarnó de dar vida a Rubí en el año 1968. Era la primera vez que se hacía una adaptación de la telenovela basándose en la historia homónima original de Yolanda Vargas Dulce. En total se produjeron 53 capítulos, cada uno de media hora. Valentín Pimstein estuvo a cargo del proyecto para Telesistema Mexicano, Hoy Televisa. La actriz nacida en Michoacán el 28 de febrero de 1944, se casó en 1980, pero no tuvo hijos. Los últimos años de su vida se alejó del mundo de la ficción, vendió todas sus propiedades, distribuyó bienes en su familia y se dedicó a hacer obras altruistas. Murió trágicamente el 7 de diciembre de 1983, cuando el avión en el que viajaba colisionó con otro en el aeropuerto de Madrid, Barajas. Irán Ehori interpretó a Rubí, pero no en una telenovela, sino en la película que se estrenó en 1970 a todo color. Vargas Dulce aceptó que su historia llegara al cine, porque en aquella época la televisión no llegaba a todo el país y si lo hacía era en blanco y negro. La actriz nació en Irán el 21 de octubre de 1937 y posteriormente se nacionalizó mexicana. Estuvo relacionada sentimentalmente durante muchos años con el actor Carlos Mondén, pero jamás se casaron ni vivieron juntos porque la madre del artista se lo prohibió, porque no era judío ni tampoco millonario. Murió el 10 de marzo del 2002 a causa de una embolia y hemorragia cerebral. Angélica Panganibán fue rubí en la adaptación de la telenovela en Filipinas, que se estrenó en el año 2010. Debido a su gran interpretación, recibió premios y nominaciones a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto de la Academia de Cine de Filipinas. Ella es vanidosa, intrigante y manipuladora, pero aún tiene corazón. Sin embargo, eligió no escuchar su conciencia para alcanzar sus altas ambiciones. Bárbara Mori es la actriz más reconocida por haber interpretado el papel de Rubí, que la llevó a la fama internacional. Tras el éxito con la telenovela mexicana, la actriz uruguaya decidió despedirse de la pantalla chica e incursionar en el cine, algo que siempre había soñado. Estas fueron las bellas mujeres que interpretaron a este polémico personaje. Seguramente las próximas décadas no serán ajenas a nuevas adaptaciones.